Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a seguir viendo cosas de LibreOffice y vamos a empezar viendo LibreOffice Writer, que aquí en el menú principal viene como documento de texto. Vamos a abrirlo pinchando sobre él, lo vamos a maximizar y lo primero que vemos es que tiene una interfaz muy similar a casi todos los editores de texto. Tiene uno de los menús principales en la parte de arriba, luego tiene barra de herramientas, tiene reglas, contabuladores, horizontal y vertical y el elemento del documento que es como vamos a previsualizar el documento antes de la impresión. En el menú archivo pues podemos gestionar las acciones sobre el archivo como abrir nuevo, abrir, cerrar, guardar, exportar a PDF, firmas digitales, esas opciones las iremos viendo. En editar pues podemos realizar opciones sobre el texto, como deshacer, pegar, seleccionar todo, etc. En el menú ver, tenemos entre otras opciones, tenemos cosas destacables que podemos añadir al menú de barras de herramientas, la que queramos. Tenemos aquí todas las barras de herramientas posibles, podemos añadir a la interfaz la barra de herramientas que queramos. Y por ejemplo también tenemos la opción de pantalla completa, que si nos vamos a dedicar solo a escribir, sin utilizar ninguna función especial, pues para que no nos moleste el entorno, lo podemos poner así en pantalla completa. Estoy haciendo un recorrido por las funciones principales. Luego tenemos insertar, donde podemos insertar todo lo imaginable, desde un salto, de texto, campos, hiperenlaces, encabezado, pie de página, índices y tabla, sobre, marco, tabla, imagen, objeto, etc. El formato es donde podemos cambiar las características de los diferentes elementos que forman nuestro texto. Aquí tenemos un menú exclusivo para las tablas, para insertar una tabla y las características de la tabla. También tenemos un menú para fórmulas, en herramientas, pues tenemos herramientas de ortografía y gramática, idioma, contador de palabras, para crear macros, opciones de autocorrección, personalización y demás. En ventana podemos abrir una ventana nueva, cerrar ventana nueva. Y la ayuda, la ayuda de LibreOffice, que es muy completa, viene en castellano, el menú que es esto, que si pinchamos sobre él, se nos pone el cursor en forma de interrogación. Y si pinchamos sobre un icono, pues nos explica lo que es. Enviar comentarios, información sobre la licencia y acerca de LibreOffice. Que vemos que es la última versión, la 4.04.2 de Writer. Luego tenemos, como hemos dicho, las herramientas, que las que vienen por defecto son fundamentalmente las de archivo y editar y alguna más de otros menús. Y la barra de estado, que está abajo, que nos dice el número de páginas, el número de palabras, el estilo, el idioma. Esta es para cambiar el modo de selección. Selección estándar, extendida, añadida de bloque. Aquí tenemos un icono que nos indica que tenemos cambios en el documento sin guardar. Es un icono de aviso. Y aquí tenemos las formas en que podemos visualizar el documento. A pantalla, a hoja única, a doble hoja, o a hoja de página de libro. La hoja de página de libro se diferencia de la doble página, en que tiene el margen interior mayor que el exterior. Como para escribir un libro. Y luego tenemos aquí el zoom. El zoom que, como vemos, amplía o disminuye el texto. Eso ya va en gusto de cada uno, pero lo normal es tenerlo un poquito más del 100%. De manera que se vea bastante... Yo lo tengo, por ejemplo, ahora al 183%. Y a pantalla completa y podría escribir perfectamente en una visión normal del texto. Eso. En el menú ver tenemos barras de herramientas y podemos añadir a las barras de herramientas el menú que queramos. Por ejemplo, uno muy habitual es el de dibujo. Que como veis aquí abajo, nos ha insertado el menú de dibujo que nos permite insertar en nuestro texto dibujos. Son menús que son flotantes. Los podemos separar. Los podemos unir a los de arriba. Los podemos poner a un lado. Y si ya no queremos dibujar y dejar de verlos, pues simplemente lo desmarcamos de barras de herramientas. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir viendo más cosas de Writer. Desde el menú de LibreOffice podemos, bien, abrir documentos nuevos, pinchando sobre cada programa. Un documento nuevo de cada uno de los programas de Writer. Pues un documento nuevo de Writer. O abrir uno que ya esté creado. Desde el menú de Abrir, pues los que tengamos, podríamos abrir uno simplemente seleccionándolo. Cosa que podemos hacer también desde la interfaz de Writer. Desde el menú aquí podemos crear uno nuevo o abrir. O seleccionar documentos recientes. O también desde los iconos. Aquí podemos crear un nuevo documento de cualquier tipo. O abrir. Desde aquí podríamos, dándole a este icono, abrir y nos haría la misma opción. Abrir un documento que esté creado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a crear un documento nuevo. Desde aquí, un documento nuevo de Writer. Y vamos a escribir algo así al azar. Documento de Writer. Para tener un documento sobre el que trabajar. Una opción que hay que tener, que es fundamental y básica desde el principio, es la de guardar nuestro trabajo. Porque si ahora nos dedicáramos a escribir el documento que lo tenía muy ampliado y se salía de los márgenes. Como no tengo la ventana maximizada, tenemos que acostumbrarnos a guardar habitualmente lo que vamos escribiendo. Porque ya os digo, si nos dedicáramos, aunque hay una opción que se puede predeterminar de autoguardado automático, lo ideal es que cada cierto tiempo, cada vez que estimemos oportuno, vayamos guardando el documento para que no perdamos el documento si se nos cierra por cualquier causa. Entonces, para guardarlo podemos guardar aquí. La primera opción nos va a pedir el nombre del documento y el lugar donde guardarlo. Por defecto se nos abre la carpeta de documentos, pero lo voy a guardar en el escritorio para enseñaros una cosa. Le vamos a poner de título, documento de ejemplo. Lo va a guardar en el formato por defecto del LibreOffice, que es OpenDocument, ODF. Le damos a guardar. Hemos dicho que en el escritorio lo vamos a guardar, o no lo he dicho. Pues sí, lo vamos a guardar en el escritorio. Para que se vea. Documento de texto. Saldrá aquí el icono. Aquí sale con el icono de LibreOffice. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Desde aquí podríamos abrir cualquier tipo de documento. Desde Writer podemos abrir también una hoja de cálculo, una presentación, un dibujo, un documento HTML. Es multi-opción totalmente. Vamos a ver ahora la diferencia que hay con guardar. ¿Cómo? Vamos a guardar el mismo documento, pero le vamos a cambiar en el mismo sitio, pero le vamos a cambiar el formato. Y lo vamos a guardar en el formato de Microsoft Word 2007-2010, que tiene extensión DOCX. Nos pide una confirmación y nos vuelve a preguntar si no queremos usar el formato OpenDocument, pero confirmamos que lo queremos en Word 2007-2010. Y como vemos, nos lo ha abierto con otro icono, porque es el mismo documento, pero tiene una extensión diferente. Si este archivo lo exportamos a Word, pues es totalmente compatible, aunque OpenDocument también lo es. Si lo hubiéramos guardado como una versión de Word más antigua, que la tiene como para Word 97, nos lo guardaría en otro formato, que es compatible con la suite de Kingsoft, esa china, que os he enseñado a instalar. Y si lo abrimos con ese programa, vemos que abre nuestro documento como si fuera Word, con el Writer, y identifica cada documento según su extensión como documentos diferentes, pero básicamente son iguales. Si, si, por ejemplo, cambiamos en archivo propiedades, en propiedades podemos personalizar nuestro documento. Por ejemplo, cambiándole el título, podemos firmarlo digitalmente, podemos escribir una descripción del mismo, podemos poner que es un documento, documento creado con LibreOffice, de forma que aunque se exporte a otros formatos, siempre van a saber que se ha creado con LibreOffice. Podemos poner un comentario, podemos personalizar las características, por ejemplo, añadir nuestro correo electrónico, para que quien reciba este documento, sepa que el creador he sido yo, y si me quiere escribir un email, pues tiene mi correo electrónico. Podemos hacer que se actualice, esto es más bien para documentos HTML, podemos darle propiedades de abrir documentos para solo lectura, para que no se pueda modificar. Podemos darle a que registrar, darle a que registrar los cambios para saber si alguien ha cambiado el documento, saber quién, cuándo y cómo lo ha cambiado. Podemos protegerlo con una contraseña, y aquí las estadísticas del documento sobre el número de palabras y demás. Le damos aceptar, de manera que si este documento lo abre o cualquier otra persona, pues va a ir implícito en el documento las características que le hemos dado. Es decir, no, el que cambié fue este, este lo puedo abrir con LibreOffice Writer, y si le doy a propiedades, pues se sabe, aunque está en formato doc, se ve que está creado con LibreOffice, se ve el correo electrónico y las opciones que le hayamos configurado, se quedan implícitas en el documento. ¿De acuerdo? Pues vamos a eliminar estos documentos, y vamos a crear un documento nuevo, con un párrafo de la Wikipedia. ¿Por qué? Pues porque es lo más ocurrido. Vamos a abrir la mocida Firefox. Está haciendo sus comprobaciones. Eso es que se ha actualizado. Cuando ha tardado tanto. Voy a escribir LibreOffice. LibreOffice. Y voy a buscar la definición en la Wikipedia. Pero en español. Es que tengo un proxy. Y me lo busca en inglés. Vamos a ver. Vamos que va a ser lo más complicado. LibreOffice es... Aquí está el artículo de la Wikipedia, sobre LibreOffice. Vamos a copiar los primeros párrafos. Y voy a abrir un documento nuevo. Con LibreOffice. Y voy a pegar... El texto que he copiado. ¿De acuerdo? Bueno, con este texto vamos a aprender lo básico. Y para editar básicamente el texto, pues lo seleccionamos o bien con el ratón, pinchando y arrastrando todo, o con control A. No, control A es para abrir, perdón. Y con control A, a ver, seleccionar todo, es control E. Con control E seleccionamos todo el texto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar los subrayados, que vienen por defecto, no lo que vienen son hiperenlaces. Pues los hiperenlaces, que el icono debe estar por aquí, los voy a quitar. Hiperenlace. A ver. Esto es lo de hiperenlaces. Documento. Aplicar. Esto es para crear hiperenlaces. Y yo lo que quiero es eliminarlos. Con todo el documento seleccionado, le doy clic derecho y digo quitar hiperenlaces. Y ya nos ha quitado los hiperenlaces. Ahora le damos al formato justificar para que quede bien definido la fuente, que sea toda igual. Y quitamos la negrita. Entonces nos ha quedado un texto homogéneo. ¿De acuerdo? Vamos a ver las tres maneras que tenemos de marcar texto, aparte de la que hemos visto, de control e o con el ratón de seleccionar todo. Vamos a ver cómo seleccionar una sola palabra, simplemente haciendo doble clic sobre ella. Si hacemos tres veces clic, nos marca una frase entera. Y si hacemos cuatro veces clic, nos marca un párrafo entero. Luego podemos marcar palabras sueltas con control, por ejemplo, con doble clic, marcaríamos LibreOffice y si queremos marcar a la vez document y tener los dos marcados, pues pulsando control, hacemos doble clic sobre document. Pero a mí lo que me pasa es que con control clic, pero a mí lo que me pasa es que con control clic se me activa la lupa. Entonces no puedo hacerlo, pero es con control, pero es con control, tendría que haber desactivado la lupa. Si hago control ahora sobre LibreOffice, doble clic, se activarían las dos, document y LibreOffice. Pero a mí, por culpa del cómpiz, se me activa la lupa. Vamos a ver una función para terminar interesante, que es, por ejemplo, vamos a seleccionar la palabra LibreOffice. Y vamos a utilizar las funciones básicas de edición, que son cortar, copiar y pegar. Podemos copiar y pegar en otro lado del texto, como veis, si cortamos, lo que hacemos es eliminar el texto, pero lo tenemos en el portapapeles para pegarlo en otro sitio y pegar, pues ya lo sabemos. Desde el menú del clic derecho también tenemos limpiar formato directo, cambiar la fuente, el tamaño, el estilo, el alineado, el interlineado, el carácter, el párrafo, la página, el número, viñetas, editar estilo del párrafo y pegar. Y bueno, yo creo que por este vídeo ya hemos visto bastantes cosas fundamentales. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias.